Ha sanado mucha gente de enfermedades que consideramos incurables. El servicio de salud muchas veces no da cabida con esto y le nombra milagro. Hoy en día hay un grupo de investigadores que se ha dado a la tarea de darse cuenta cuál es el factor común de estas personas que sanaron de forma milagrosa. El Dr. Jeffrey en su libro de autocuración y Joe Dispenza en su libro El placebo eres tú llegaron a una serie de conclusiones similares de estos pacientes que sanaron que entraron en remisión de esa enfermedad denominada incurable. Dale corazón a este video, guárdalo porque ahí viene lo bueno. Número 1. Todas estas personas creían en un Dios superior. Número 2 y muy importante, todas estas personas tenían una red de contención, un terapeuta, un grupo de amigos, alguien con quien desahogarse y se sentían acompañados. Número 3 y para mí de las más importantes, visualizarse sano. Todas estas personas durante mucho tiempo cerraban los ojos y se visualizaban sanas. Número 4 y última, meditaban perdiendo el tiempo y el espacio. Si te gustaría saber más sobre esto te invito a una masterclass completamente gratuita el 9 de julio, 20 a 30 horas, solo requieres ir a mi perfil y darle clic en el enlace, inscríbete, escupo limitado, ahí nos vemos.